El alcalde Fidel Garita defiende la perforación de pozos de agua en el casco urbano de la ciudad. Señala que con ello se optimizarán los recursos de la empresa prestadora de servicios que desembolsa cerca de 10 mil soles por pozo operado en el aero. Las aguas que se explotan de pozos en el casco urbano ya no tienen un costo adicional de tratamiento porque solamente se cloran y te evitas el costo adicional de tratamiento que significa traer a las aguas desde la zona altoandina. El alcalde volvió a responsabilizar al PET de no entregar mayor dotación de agua a la EPS para ser tratada y distribuida a los usuarios. Con la perforación de los pozos en el cercado de Tacna y Pocoyay, la EPS sumaría 120 litros por segundo más para abastecer principalmente al cercado de Tacna y los distritos del cono norte. De tal manera que esto pueda ayudarnos a suplir la ineficiencia que he tenido o incapacidad que he tenido en lo que es dotación de agua, quien tiene la responsabilidad de entregar infraestructura mayor para garantizar la abastección de agua a la población. Sobre el rechazo mostrado por los alcaldes de Ciudad Nueva, Alto de la Alianza y Gregorio Albarracín, al plan tarifario de la SUNAS, que pretende incrementar el costo por el servicio de agua, el burgo maestro provincial indicó que las autoridades distritales han sido mal informadas en el tema. En esta reunión ellos no han manifestado, o algunos que han asistido, porque no asistieron todos, y me gustaría que antes de estar opinando se informen bien, de tal manera que las opiniones que se puedan estar dando estén de acuerdo a la normatividad y a los procedimientos que se están llevando a cabo adelante. Finalmente Fidel Carita señaló que la empresa de agua ya ofició a la SUNAS el recorte de los incrementos contemplados en el plan tarifario.